¡Yeah! Hola futboleros o las futboleras, vídeo nuevo para comentar el Real Union de Irún, Club Deportivo Ebro. El conjunto zaragozano iba a caer derrotado a su visita a Tierras Vascas por 3 goles a 0. Esta derrota hace que el conjunto arlequinado sea tercero clasificado con 29 puntos a 7 del segundo que es el Racing de Santander y que ahora mismo subiría a la primera RFF. Añadir que el conjunto cántabro es el próximo rival del conjunto zaragozano en la jornada 4 de esta segunda fase de la competición. Espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros. ¡Adiós futboleros! ¡Suscríbete al canal!